Muy buenos días a todos, a todas. Me siento muy orgullosa de ser sinaloense y de que artistas de toda la república hayan podido plasmar la belleza que tiene el Estado de Sinaloa. El Estado de Sinaloa es un Estado rico en todos sentidos. Su agricultura, perdón por adornarlo tanto, es la mejor del país. Su ganadería, la pesquería, tanto la maricultura como la acuacultura son lo mejor que tenemos en el país, pero sobre todo su gente. La gente, los sinaloenses dicen que algo en boca propia es vituperio, pero somos gente hospitalaria, gente que nos gusta convivir. Y hoy este ejercicio que logramos hacer con mentes maestras y quiero agradecer de manera muy especial a Luis Antonio González Montes. Muchas gracias por esta idea tan importante, tan bonita como nos ven desde afuera todas las bellezas que tiene este gran Estado del Norte de la República. Estoy muy agradecida con todos ustedes, todos los artistas. Hay una lista que ahorita se dará cuenta de ella. Por lo pronto, Sinaloa, a través del gobierno del Estado, de mis compañeros, también senadores, agradecemos mucho esta posibilidad que nos dan de poder traer una muestra de lo grande que es este Estado. Muy buenos días a todos y a todas ustedes y espero poder seguir haciendo con ustedes otros ejercicios en donde el arte y la cultura refleje lo que vale la pena. Y lo digo cada vez que tengo oportunidad. Hay una expresión en Naciones Unidas donde dice contra la barbarie, la cultura y el arte y la educación. Entonces, en este momento donde hay un momento de encrispamiento, yo creo que el tema de la cultura... La bienvenida, senadora Itzel, por favor. La senadora Itzel de Colima, muchas gracias. Es propicio para presentar la grandeza de este Estado como es mi Estado, Sinaloa. Yo no me pudiera ver, perdónenme ustedes, en otro Estado. Yo siento que acá, aquí en Dios, le escoge un lugar donde nacer y a mí me escogió ese gran Estado como el Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, con sus... Gracias. Con sus dieciocho... Arriba los Mochis, arriba Mazatlán, de punta a punta, de Choiz hasta Esquinapa y de la costa a la sierra. Entonces ya termino con los dieciocho municipios. Pero si me ayudan desde Choiz, Choiz que es un pueblo muy interesante, con una pesquería muy importante, como la presa Gagüites, El Fuerte, que es un pueblo mágico. Luego sigue Ahome, una de las... Segundo o tercera ciudad, depende cómo se mida del Estado, con una riqueza impresionante, con la caña de azúcar, que es un emblema. Luego sigue la capital del mundo, que es Guasave, que nosotros con la siembra de los granos y la hortaliz y los mariscos. Luego sigue Sinaloa y Leiva, un pueblo con una amplia tradición. Nos bajamos a Salvador Alvarado, la tierra de Pedro Infante, que por cierto ayer cumplió año de su natalicio. Luego seguimos con Angostura, con una pesquería muy, muy importante. Luego seguimos con Mocorito, que no sé por qué no es pueblo mágico, con los tigres del norte, con todas las músicas que hay ahí tan interesantes. Seguimos Badiraguato, que es parte de la sierra valiosísima. Luego Culiacán, que es nuestra capital. Culiacán precioso, con un progreso muy importante. A un lado, en la Bolato, también, que tiene que ver con la pesca y la agricultura, de manera muy importante. Nos bajamos a la Cruz del Órtaco, también con la agricultura. Sigue Cozalá, un municipio serrano precioso. Muchas gracias, senadora Leticia Herrera, muchas gracias. De Durango, Colima y Durango. Después de Cozalá, Concordia, ustedes saben, Marta Palafón, muchas gracias. De Tlaxcana, senadora, muchas gracias. Luego sigue Concordia, que tiene mucha minería y los mejores muebles del estado. Yo creo, no sé si del país, pero hay muy buena madera. Luego seguimos con Mazatlán. Todo el mundo reconoce a Mazatlán como un puerto de altura, un destino turístico tan, tan importante. El Rosario, la tierra de Lola Beltrán, que es un emblema en la cultura, en el arte. Y terminamos con, claro que la conozco, la he repasado mil veces, con Esquinapa, donde está una área que yo creo que Dios bendijo de manera muy importante. La playa Espíritu, Teacapán, que es lo mejor que tenemos en este momento. Perdón por decir que es uno de los mejores puntos turísticos que no hemos explotado debidamente. Y Esquinapa está creciendo bien rápido. Un municipio chico, pero con mucha riqueza en su gente. Son los 18 municipios, entonces ya dije de la costa a la sierra, y desde Cholla hasta Esquinapa, agradecida porque me acompañan en esta presentación. Muy buenos días, agradecida a los y las artistas. Muchas gracias a mis compañeras de siempre, Marta, Leti, Itzel, y muchas que hoy tuvieron algunos compromisos, que no pudieron acompañarnos, pero que le tienen un gran aprecio y cariño a Sinaloa. Especialmente mi líder, que un momento más va a venir acá, el senador Emilio Gamboa Patrón. Muy buenos días, gracias a todos ustedes.